Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Parándola TV. Javier Hernández Bonet tuvo que ser operado de urgencias. Las complicaciones médicas de Javier Hernández Bonet siguieron y debió pasar al quirófano. Parece ser que sus dolores fueron más fuertes y debieron realizarle dicha cirugía. Pronta recuperación para el reconocido periodista que no volvió del todo recuperado del Mundial Qatar 2022. Javier Hernández Bonet es uno de los periodistas deportivos con más recorrido en Colombia y como tal hay expectativa por su salud tras su regreso del Mundial de Qatar 2022, donde sufrió quebrantos en su salud. Tuvo que ser hospitalizado y ahora debió hacerse una cirugía adicional. La situación médica del periodista Javier Hernández Bonet ha sido tema de tendencia en las redes sociales durante los Juegos en Qatar. La sorpresa de no verlo en las transmisiones del Gol Caracol llevó a que el canal tuviera que informar en una de sus emisiones sobre el estado del experimentado comunicador, que se recuperaba satisfactoriamente en un hospital de Doha. Muchos televidentes notaron la ausencia de sus comentarios en los partidos de la Copa del Mundo, por lo que el mismo Ricardo Orrego tuvo que aclarar en la pantalla que sucedía con su amigo y reveló los quebrantos de salud que atravesaba Bonet. Hoy, nuestro director general Javier Hernández Bonet se encuentra aquí en Qatar, recuperándose de pequeñas dolencias, pero muy pronto se unirá a nosotros para seguir guiando esta operación, dijo Orrego sin dar mayores detalles al respecto. Javier Hernández Bonet debió ser operado hoy mismo. En Qatar le realizaron un tratamiento para controlar los cálculos en la vesícula, pero era necesaria la cirugía, que fue realizada este martes 27 de diciembre en Bogotá. Sus compañeros han posteado en redes sociales mensajes de aliento para desearle una ronda recuperación. En una entrevista publicada por semana, Bonet confesó que sus dolencias comenzaron con un cólico el tenaz, que lo obligó a ir a una clínica. En este centro le mandaron medicamentos, pero estos no irán los indicados y su afección se agravó más. Le tocó ir a otro hospital y ahí estuvo siete días internado. Inicialmente pensó que se trataba de una gastritis, pero no fue así. Llegó un momento en el que estaba que explotaba y lo llevaron al hospital turco, Turkish Hospital, en el que le hicieron todos los exámenes y ahí fue donde le encontraron que tenía cálculos en la vesícula. Hernández Bonet explicó que lo primero que le hicieron fue tratarle el dolor en un proceso que duró casi 48 horas sin comer y conectado con el suero y el medicamento. Señaló además que se planteó hacia la operación, pero finalmente se decantaron por un tratamiento. Finalmente Javier manifestó que el tratamiento recibido fue para poder terminar el mundial y que le toca mantener una dieta estricta, solo caldos de pollo, desmenuzado, frutas, mucha agua y nada que obligue al estómago a hacer un gran esfuerzo. ¿Qué te parece esta noticia? Vamos a aperturar comentarios para que dejes tu opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante. Dale un me gusta a todos nuestros videos y suscríbete para más noticias. Hasta pronto. Ac element. Ac librarians. Acabo. Acabo.